Música Día de la primavera en Tecnópolis, cientos de jóvenes se acercaron hoy a disfrutar de conciertos y actividades en la mega muestra de ciencia y tecnología en el predio de Villa Martelli que permanecerá abierto todo el fin de semana inclusive el lunes feriado en su horario habitual de 12 a 20 Es nuestra primera vez acá y bueno, nos gustó demasiado y ahora disfrutando del show de NOMPA Lidense en vivo Pensamos ir a cenar a algún lado y volver a nuestras casas bien, felices Se van a rozar y vamos a festejar un poco Somos de acá de Munro y venimos a ver a NOMPA un rato, así que vamos a conocerla bien un ratito Muy lindo, lindo día, nos tocó, lindo paseo, la coordinación fue bárbara, así que broche de oro con NOMPA Lidense Venimos del barrio de Flores y bueno, la estamos pasando bárbaro y la vamos a terminar mucho mejor obviamente Bueno, gracias Cristina por todo